El hack and slash no es un género de masas precisamente, menos hoy en día, donde cada vez escasean más hasta el punto de que algunos de sus referentes han abandonado dicho género. Claro que hoy en día se siguen haciendo hack and slash excelentes y que incluso llegan a vender millones, pero no es un género tan recurrente ni tan de moda como si se han hecho otros con el tiempo. Aunque existe una compañía que se ha sabido posicionar como una referente moderna en creación de juegos del tipo hack and slash. Platinum Games fundada en 2007 por nada menos que Hideki Kamisha, el padre de Devil May Cry. El primer juego que sacaron al mercado fue Mad World, pero y si bien este juego se hizo con cierta repercusión, especialmente por su alto grado de violencia, la obra de Platinum Games que daría el batacazo en la industria del videojuego fue lanzada unos meses después, convirtiéndose en el juego y posteriormente la saga más icónica de toda la compañía, Bayonetta. Bayonetta es un videojuego de Hideki Kamisha y se nota una barbaridad. Tiene ese estilo fanfarrón y burlón típico de sus juegos. No todas sus obras tiran por este lado, de hecho cuenta con creaciones que apuntan a la seriedad, pero cuando le dan completa libertad creativa, cuando no tiene que estar atado a una saga, sabe darle un toque de originalidad, ya sea en lo estético o en lo humorístico. Y Bayonetta cumple con todos esos requisitos. Tiene una protagonista gamberra y egocéntrica como en Devil May Cry, tiene el humor absurdo de Beautiful Joe, el movimiento del modo pantera que recuerda mucho a lo visto en Okami. Se nota que Kamisha tomó lo mejor de sus juegos anteriores y los combinó, dándonos la que, al menos hasta esa fecha, fue su mejor obra. Agrupó ideas y mecánicas de sus juegos anteriores y las perfeccionó para ajustarlas a lo que este juego buscaba. El combate es mucho más refinado y frenético que en el primer Devil May Cry, agilizó el movimiento que tenía Materasu en Okami. Incluso algunas partes recordarán a los juegos previos de Kamisha, como la misión 14 con ese estilo de bullet hell similar al jefe final del primer Devil May Cry. De hecho, y esto me viene bien para mencionar que el juego, aún con su corta duración, se permite tener bastante variedad. Es un hack and slash, todo lo que haces es matar monstruos, pero está repleto de minijuegos o de segmentos que cambian completamente la jugabilidad brevemente, como los segmentos en moto o la mencionada misión 14. En ese sentido, me recuerda mucho a Final Fantasy VII. Se da el lujo de meter secciones que se salen de su propio género, o que le dan un giro de tuerca para no estancarse en el combate. Aunque tampoco es que lo necesite realmente, es bastante completo para hacer un hack and slash. Estos juegos se suelen centrar en profundizar al máximo en las mecánicas, enemigos, jefes y todo lo relacionado al combate. Y sí, todo el juego está enfocado en matar monstruos, pero tiene una buena cantidad de contenido oculto. Y de nuevo, para lo corto que es, resulta muy variado. Aunque, algo que no me gustó, es que suelen repetir algunos jefes. Y varios de ellos vuelven a aparecer como enemigos comunes en numerosas ocasiones. Resultando algo completamente innecesario. Es un juego corto que no necesitaba de meter estas cosas. Ya sea para reciclar contenido o para alargar el juego. Podría haberse las ideado para poner algo distinto o no poner nada directamente. Se me hace innecesario que le quita gracia a los jefes y que resta a la experiencia. Aquí pondría una sola excepción que vienen a ser los combates contra Jan. Nos enfrentamos a Aisha un total de tres veces. Pero en cada una agregan mecánicas y consiguen que el combate sea diferente. Además, sirve para remarcar esa rivalidad que existe entre ambas. Algo similar a lo que hacían Bershield en Devil May Cry 3. Por no mencionar que las peleas contra Jan son tremendas. Aunque a veces pueden pecar de ser muy caóticas. Al punto de que cuesta entender lo que está pasando si la cámara no se posiciona adecuadamente. Especialmente en entornos cerrados. Son super frenéticos y divertidos. Y como ella tiene un estilo de pelea idéntico al de Bayonetta. Consigue que se sienta como un duelo épico entre dos poderosas brujas. Que es de hecho lo que es. Como buena bruja que es, Bayonetta cuenta con una inmensidad de poderes. El más destacable y a la vez el más útil de todos es el tiempo de bruja. Esta es la capacidad de Bayonetta de parar el tiempo. Si esquivamos en el momento justo o un instante antes de ser golpeado, ella podrá ralentizar el tiempo. Permitiendote golpear a placer. Esto resulta especialmente útil cuando te enfrentas a varios enemigos de los más fuertes. Te permite tomar el control de la situación que, en medio de todo el frenetismo del combate, puede resultar difícil al no parar de moverte. Además, es aquí donde, con la acción frenada, podemos ejecutar un combo con comodidad. Hay algunas ocasiones en las que te quitan esta alternativa y se nota una barbaridad. Te quedas mucho más indefenso cuando no puedes usarlo si el enemigo al que te enfrentas es peligroso. Especialmente, recuerdo un segmento del capítulo 10 donde tienes que pelear contra todos Kray's and Glory. Son enemigos muy feroces que hacen mucho daño y si van juntos son muy peligrosos. Pero, si le sacas el timing para poder usar el tiempo de bruja, contra ellos los derrotas cómodamente. Ahora bien, aquí no puedes usarlo y te cambia completamente todo. Debes moverte constantemente, esquivar correctamente y reaccionar a tiempo. Porque, con uno solo de sus combos, te puede quitar más de la mitad de la vida. Por lo que, dos simples errores y estás muerto. En esta y en muchas situaciones similares, vas a tener que no parar de esquivar. Pasa que, spamear el R2 puede llegar a solucionarte la vida en muchas ocasiones. Es un poco como el cuadrado cuadrado triángulo de God of War. Una técnica sencilla de utilizar, en este caso automática de usar con un solo botón que simplifica el combate. No es que el juego te lo pases solo aporreando el R2 porque con eso solo esquivas. Pero, a veces resulta que machacándolo sin parar, te salvas. Claro que está el matiz del tiempo de bruja, que te incita a utilizar la esquiva de forma eficaz. En vez de aporrear el botón a lo loco. Fomentándonos a que tengamos buen timing y recompensando a quien lo consigue. Por lo que, el juego consigue balancear esto para que no se vuelva un defecto. O al menos, no uno que afecte significativamente a la experiencia. Hablando de aporrear botones sin parar, a los hack and slash se los suele tachar de machaca botones. Y si Bayonetta en cierta forma es un machaca botones, hagas lo que hagas te saldrá un combo muy vistoso. Pero, eso no significa que el combate sea simple o vacío. La lista de combos de este juego es enorme. Y ya desde el comienzo tienes un gran abanico de ataques y en la tienda de Robin puedes comprar aún más. Además de añadir más armas a tu arsenal. Si bien el juego tiene un tutorial donde te enseñan lo más básico, donde aprendes a dominar el combate es, irónicamente, en las pantallas de carga. En estas, se nos dejan un entorno vacío con el listado de combos a un costado, así como la cantidad de veces que hemos hecho cada uno. Esto, además de ser más ameno a los tiempos de espera, ayuda a que el jugador se familiarice con el control. Que aprenda todas las técnicas que tiene a disposición y que incluso conozca algunas que ni sabía que existían. Los combos son un poco una mezcla de lo que hacían God of War y Devil May Cry. Tenemos un botón para ataques rápidos y otro para ataques fuertes. Alternando entre estos, como en God of War y efectuando breves pausas entre ellos, como en Devil May Cry, es que ejecutas uno o el otro. Todo esto desemboca en una explosión de golpes y luces por todos lados que pueden resultar algo caóticos. Y si la cámara no se posiciona bien, cosa bastante común en entornos cerrados, resulta muy difícil saber qué está pasando. Aún así, como los enemigos son blancos y Bayonetta va de negro, la hace resaltar en el escenario. Y que podamos saber dónde estamos y qué estamos haciendo aún por encima del caos. A esto se suman cosas como los ataques tortura, que nos dan la opción de hacer una enorme cantidad de daño a un enemigo concreto haciéndole un golpe especial. Lo mismo ocurre con el Clímax. Estos son remates especiales que le hacemos a los jefes. Cada uno tiene uno propio y en estos, Bayonetta usa su cabello para invocar a bestias enormes con sus poderes de bruja, efectuando una muerte humillante a sus enemigos. Reforzando esa personalidad de la protagonista, así como la idea de su superioridad, tanto en poder como en carácter. Bayonetta es una bruja, como tal es poderosísima y esto se refleja no solo en la jugabilidad como ya vimos antes, también lo hace en su personalidad. Bayonetta es una personaje engreída, burlona y arrogante, pero eso, lejos de convertirla en una persona desagradable, la dota de un carisma único. Ella se autosexualiza a sí misma tanto, es tan exagerada que no te la puedes tomar en serio. Pero no como algo negativo, Bayonetta es la equivalente femenina de Dante, algo normal dado que comparten la misma mente creadora. Es bueno que no te la tomes en serio porque ella misma no se toma la situación de todo en serio. Hay momentos de drama, pero en general ella opta por hacerse lucir, y la jugabilidad frenética y vistosa encaja perfectamente para reflejar la personalidad de la protagonista. El juego mezcla la epicidad y la seriedad con la comedia para pintar una historia que, si bien puede resultar interesante, claramente no está buscando ser un ejemplo de narrativa. Sino que la protagonista se va moviendo por los acontecimientos de la trama para hacerse lucir. Ella ni siquiera es una heroína, más bien es una anti-heroína, que termina siendo lo correcto al final, pero que simplemente está buscando divertirse derrotando a sus enemigos. Ni siquiera cuando se enfrenta a Jubileus lo hace porque quiera salvar a la humanidad, lo hace porque la afecta a ella directamente. Y a pesar de esto, la obra sí que cuenta con algunas virtudes narrativas. El recurso del personaje amnésico no será el más original del mundo, pero sí funciona para reforzar la conexión protagonista-jugador. Al ambos es conocer lo que está ocurriendo e ir descubriendo la verdad a la par que la protagonista. Además de plantear un misterio que se va desvelando poco a poco y con un giro al final que no está nada mal. Las cinemáticas, con ese estilo de rollo de película detenido, le da una cierta originalidad. Aunque también le veo ciertos defectos, ya que muchos detalles del lore se cuentan de forma muy vaga. Con unos textos bastante largos que cortan el ritmo en un juego que se basa en el frenetismo y el combate. No es obligatorio leerlos, pero muchos detalles importantes o que suman a la historia están ahí. La introducción también tiene un problema similar. Una voz en off cuenta el trasfondo de la trama, pero lo hace mientras nos enfrentamos a varios monstruos mientras caemos a altísimas velocidades. Es un escenario muy caótico como para estar prestando atención a lo que dice el narrador y aún más como para estar leyendo subtítulos. Pues nuestra atención está puesta en otro lado. Y sé que fui yo mismo el que dijo que el juego no presta mucha atención a su historia, pero creo que en el tramo final intenta dar tantos giros de guión que termina perdiendo la gracia. Que el malo es el padre de Bayonetta, que al final le ganan, pero no. Y resulta que Jubileus y revive, y Jeanne está viva en el epílogo, y Bayonetta parece que muere, pero en realidad no. Y así sucesivamente. Aunque debo reconocer que el combate contra Jubileus es tremendo. No me lo esperaba para nada y resultó ser súper épico. La música, el escenario y el hecho de estar enfrentándote a literalmente una deidad que realmente sí se siente como un ser superior. Y aunque el combate contra Valder está muy bien, especialmente con ese remate donde guiamos la bala hasta su cabeza, Jubileus, como escalafón final de la aventura, lo veo como un desenlace más memorable para esta aventura que supuso el primer juego de Bayonetta. Bayonetta fue el primer gran juego de Platinum Games. Una compañía que se ha consagrado como la mayor exponente del hack and slash en la industria a día de hoy. No por tener específicamente el mejor de la historia, pero sí varios de los mejores y más memorables. Y este juego fue su primer gran batacazo, en el cual sus creadores tomaron la experiencia, las ideas y las bases puestas en sus anteriores obras para dar aquí con un juego que, para toda la historia, será un referente dentro del género. Y que no fue más que el inicio de éxitos, fracasos y continuaciones de la compañía. El juego que opuso a Platinum Games en el mapa como una de las compañías más importantes de los videojuegos. Esa joya que recordaremos para toda la vida llamada Bayonetta. Let's dance, boys. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!